Les damos la más cordial bienvenida, mi gato, manito y yo, a la séptima emisión del Laboratorio de Medios Humanidades en su versión videograbada. En esta ocasión he titulado a esta sesión, Archivo de la Universidad del Muni. Y se estarán preguntando, con justa razón, ¿qué diablos es eso? La Universidad del Muni fue una universidad que a dúo gestaron Gershom Scholem y su amigo Walter Benjamin. En una serie de cartas de las que después se redactó un texto muy gracioso de inauguración de las actividades de la universidad, con tira de materias y todo. La Universidad del Muni significa la universidad de los ratones y es desde luego un acto de imaginación, un acto de imaginación poética, un acto de creación. Con esto quiero hacer hincapié en que grandes teóricos rigurosos como Gershom Scholem o como Walter Benjamin, tenían un pie puesto en la creación, en la imaginación y en el ámbito que trasciende lo meramente teórico. Entonces, por eso se llama Archivo de la Universidad del Muni. Voy a hacer una colección de anécdotas, de reflexiones en torno a Walter Benjamin, porque estamos hablando acerca de las formas breves de escritura y sobre todo del ensayo radiofónico, que es un género que practicó Walter Benjamin con suma maestría, como podemos ver en sus libros que conjuntan sus textos radiofónicos, como este de Akal, que tiene por título Radio Benjamin, que es la reunión de sus textos dedicados al Teatro del Aire, dedicados a la radio, Radio Frankfurt y Radio Berlín. Y este otro, que tiene por título El juicio a las brujas, que son sus crónicas de radio para jóvenes, entre las que se encuentran las crónicas desastrosas de la erupción del Pesubio en Pompeya y Herculano, la crónica para radio de Kaspar Hauser y el misterio de su caso, La crecida del Mississippi, en fin, la falsificación de estampillas postales, La casa de brujas, en fin, tantos otros textos dedicados a la radio. Y por eso estamos deteniéndonos en este autor, que es uno de mis favoritos, y que para no hartar a mis estudiantes, he optado por dedicar una clase por entero a Walter Benjamin, que es el caso de esta, y no estar hablando constantemente de él en todas mis clases como hacía antes, hartando a mis alumnos de la presencia de este gran autor. A Walter Benjamin lo leemos por efecto de la amistad, lo leemos como por milagro, porque al quitarse la vida en 1940, cuando tenía 48 años, Benjamin no dejó ni por asomo una obra homogénea ni enteramente publicada. Fueron sus amigos, Gershon Scholem, Hannah Arendt, Grete de Theodor Adorno, Rolf Tiedemann, que después era su editor, ya por supuesto de manera póstuma, quienes reunieron los papeles sueltos de Walter Benjamin, que no eran otra cosa que hojas volantes dispersas por cualquier, artículos de ocasión publicados aquí y allá, guiones radiofónicos, trabajos filosóficos de varios temas, retazos de crítica literaria, y son ellos los que bordan, editan y publican de una manera más o menos ortodoxa a Walter Benjamin. Estas son las obras completas de Walter Benjamin, aquí tengo otras tantas, de modo que sí escribió mucho, es un grafómano, escribió mucho, pero escribió mucho a fuerza de pequeñas escrituras, ¿se dan cuenta? Escribir mucho a fuerza de pequeñas escrituras, cada vez unos párrafos, unas líneas que bueno, ya cuando uno voltea la cabeza atrás, se da cuenta de que sí, uno ha escrito mucho. Entonces Walter Benjamin escribió casi siempre prefiriendo formatos en estado gaseoso, por así decirlo, más allá de formas estables de publicación. Walter Benjamin, qué maravilla que leamos ahora a Walter Benjamin en la estabilidad de los libros, pero en vida no por así. Walter Benjamin fue un judío alemán, yo diría iluminado por su gran sensibilidad, por su gran cultura y su gran inteligencia, pero que vivió siempre en bancarrota. Ahora, a Walter Benjamin se lo cita tanto, quizá demasiado, que puede resultar, ¿cómo decirlo?, antipático a un estudiante, porque se le encuentra citado por aquí, por allá, a la menor oportunidad, pero su éxito actual es proporcional a su fracaso de entonces, cuando vivía. Su biografía fue un anecdotario de situaciones ruinosas, de modo que no voy a proceder como biógrafo en esta clase, les voy a contar algunas anécdotas nada más, pero no quiero proceder como un biógrafo, solamente voy a reflexionar con ustedes acerca de este carácter de su grafomanía. Todo el tiempo estaba escribiendo, Gershom Scholem, que fue su amigo más cercano, lo definía como un teórico que fantaseaba a la manera de un pianista. Recuerden que cuando un pianista aprende a tocar piano, o está ejercitando sus cualidades como músico, fantasea, hace fantasías en torno a un tema, variaciones melódicas o armónicas en torno a un tema. Y así era, según Scholem, su más cercano amigo, Walter Benjamin, que siempre estaba fantaseando a la manera de un pianista, con elementos teóricos. Fue el creador, yo diría, de una polifonía teórica. Es muy compleja y yo diría inventiva su misión teórica. Fue sujeto de una melancolía amorosa constante. La melancolía, la tristeza amorosa, fue un bajo continuo en sus múltiples andanzas. Siempre estaba cuitado, para decirlo, como nuestros antecesores. Es decir, siempre andaba acontecido, entristecido por dolores amorosos. Fue un padre amantísimo de un único hijo de nombre Estefan Rafael. De hecho, Estefan Rafael está dedicadas, están dedicadas unas hermosísimas páginas de título Infancia en Berlín hacia 1900. Un libro a medio camino entre el diario, la memoria, siempre en forma breve. Esto es característico de Walter Benjamin. Siempre formas breves. Y a él, a su hijo Estefan Rafael, está dedicada, están dedicadas a estas páginas de Infancia en Berlín hacia 1900. Pero aquí hay una anécdota muy interesante, por eso les digo lo de Estefan Rafael. Cuando Estefan Rafael era un recién nacido, Walter Benjamin gestó la idea de realizar un diccionario onomatopéyico de las intenciones de las culturalizaciones balbucientes de su hijo Estefan Rafael. Es decir, significa tal, es porque Estefan Rafael ya quiere, quién sabe qué, ¿no? Entonces hay una secuencia de onomatopéyas, guturalizaciones y sus intenciones. Esto me parece pinta el cuerpo entero a Walter Benjamin. En él, la teoría está subordinada a un sentimiento amoroso. Decía Walter Benjamin, tener la idea de concebir un calendario para cuando todos los soles hayan muerto. Es un judío que después fue perseguido, entonces sentía que su mundo estaba a punto de terminar. ¿Quiénes de nosotros, de nosotras no ha sentido esa sensación recientemente? Que todo lo nuestro puede acabar de un momento a otro y de modo que ya no habrá un calendario que enumere nuestros días. Pues bien, decía Walter Benjamin que una vez que se hayan acabado todos los soles y que ya no haya un calendario que pudiera enumerar los días, la escritura, la actividad serían un densificador del tiempo. Uno no pierde el tiempo o no pasa el tiempo, mejor dicho, escribiendo, uno no pasa el tiempo leyendo, más bien significa el tiempo leyendo, significa el tiempo escribiendo, se significa el tiempo estudiando, se significa el tiempo pintando o dibujando, los, con la actividad intelectual y creativa se significa el tiempo. El tiempo no transcurre, se inventa según esta consideración benjaminiana. Pienso que todos los libros de Walter Benjamin son libros leporello o son libros pop-up, es decir, libros que explotan. Este es un libro que yo hice, es un libro completamente hecho a mal, ¿no? Y son como estos libros para niños. Esta es la mejor metáfora para, creo, comprender a Walter Benjamin. Sus libros explotan en sentidos. Abres esas páginas contenidas en estos grandes tomos y en los sentidos explotan, aparecen, son libros centrífugos, libros en explosión. Una de las grandes contribuciones de Walter Benjamin en el pensamiento teórico es haber nombrado el aura. Y creo yo que hay una modalidad de la que poco se habla y que creo puede encontrar un mayor, una mayor resonancia. El aura es sin duda, no tengo ningún empacho en afirmarlo así, podría someterlo una polémica. El aura es la contribución de Walter Benjamin al dadaísmo, al ismo, a la vanguardia de principios del siglo XX, una vanguardia nihilista, porque en su texto acerca de la obra de arte en la época de reproducibilidad técnica, pues precisamente Walter Benjamin reflexiona acerca de la reproducibilidad que está encargada de minar la experiencia estética de Simonon. Ajá. Si ustedes se acercan, les pido que lo hagan a las obras de Marcel Duchamp, L-H-O-O-Q, que leímos la ciencia que significa L-H-O-O-Q, es un juego de sonoro que significa ella tiene el culo caliente, son prácticas que utilizan la reproducibilidad técnica, el afiche, el póster, para hacer sus propuestas artísticas. Marcel Duchamp tiene un sustento teórico con el ámbito del aura benjaminiano. ¿Qué es el aura? En Walter Benjamin es casi una formación poética. Dice Walter Benjamin que el aura es la aparición irrepetible de una lejanía por cercana que pueda hallarse. Explicarles esto creo que me tomaría una clase entera, pero para hacerlo breve, creo que esto subyace a todo el planteamiento benjaminiano en el aura y en sus trabajos radiofónicos también. Porque el aura impone un culto, una percepción de culto. Pues claro, cuando uno está frente a un cuadro de, pongamos, de André Manteña, de Giotto, de Jacques Bidaville mucho más cercano a nosotros, de Picasso mismo, pues uno está frente al 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 en sí, a la cosa en sí que impone respeto y prosternación y pues no me no me deja otro espacio más que el culto, más que la admiración cultural. Ah, pero la reproducción técnica permite la respuesta. Si yo poseo un afiche, un póster de la Mona Lisa, puedo intervenirlo, puedo pintarle como de Champ unos bigotitos y esta permisividad de respuesta es lo que permite la reproductibilidad técnica. Ahí está el meollo del asunto del que poco se habla. Este es el sustento teórico que no lo pidieron los dadaístas pero que Benjamin les dio. El arte en la época de reproductividad técnica permite la respuesta. Ante una gran pintura en un museo lo único que se nos impone es el respeto, la reverencia, la admiración cultural. Ante una reproducción técnica puede haber respuesta y esto es fundamental. A Walter Benjamin le interesaban las formas responsivas del arte. El lector está presto a convertirse en escritor. El espectador de cine está presto a convertirse el mismo en un director de cine. Si nosotros con nuestras artículos de comunicación tenemos el material chafón pero lo tenemos de hacer nuestras propias propuestas cinematográficas. El escucha de la radio está presto a convertirse en un emisor. Para Walter Benjamin lo más importante de la radio era su reversibilidad. El discurso es reversible. No hay una imposición jerárquica que impida mi respuesta. Entonces ahí está el punto del arte en la época de reproductividad técnica. Todo aquello impreso reproducido puede funcionar como material artístico para responder. A diferencia del arte aurático. Buscar producir un arte ante el cual sea imposible adoptar una postura de aura. Eso es el planteamiento benjaminiano y que en todo el siglo XX se sigue con consumo genio y con suma insistencia. De modo que aquí hay que entender a Walter Benjamin. Walter Benjamin no obstante ser un individuo que recibe en heredad planteamientos del romanticismo alemán y los asume nunca es un tradicional mejor dicho nunca es tradicionalista ahí está la diferencia es tradicional más nunca tradicionalista. la escritura de Walter Benjamin está como la de Ernest Junger indisociablemente unida al delirio al indisociablemente unida a la experimentación artística a la experimentación filosófica y sobre todo tiene un saborcito de frescura de bitácora bitácora escrita a mano la bitácora era algo fundamental para Walter Benjamin como estuvo en estado ruinoso por mucho tiempo pasaba mucho tiempo en las bibliotecas públicas muchas veces copiando fragmentos de libros que le interesaban no tenían fotocopias como nosotros cuando nos acercamos a la biblioteca central de la UNAM podemos sacar fotocopias no además no hubiera tenido dinero para hacerlo de modo que en su bitácora copiaba muchos fragmentos y en la bitácora habita esta frescura de actividad de su investigación era un sonámbulo que vagaba por la ciudad sobre todo de París sin un quinto en el bolsillo metiéndose a despecho de gastarse lo poquito que llevaba en los bolsillos y llevaba un poquito no es que no llevara un quinto llevaba poquito y se metía a los cafés y ahí escribía de modo que es una especie de seguidor del oígase bien flaneurismo propuesto por primero por Baudelaire en el esplín de París es decir perderse en la ciudad para encontrar unos sentidos en la errabundez en la vagancia de la ciudad que lástima que ahorita no podemos hacer esto perdernos por la ciudad meternos un café escribir leer volver a escribir y así cambiar de silla cambiar de café cambiar de vista esta deambulación era altamente significativa en el trabajo de Walter de Camila de hecho en su libro titulado así el libro de los pasajes hay un fragmento dedicado enteramente al flaneurismo al arte de caminar al arte de extraviarse fíjense que hablando de extravíos caminatas etcétera déjenme contarles una anécdota personal en ocasión de un viaje que puede hacer costeándome el boleto y la estancia a través de unos cuadros que vendí acababa de terminar un periodo de beca de jóvenes creadores en fin pude recolectar un poco de dinero y fui a Europa y estaba de viaje en tren y tomé el tren que llevaba de París a Madrid un viaje muy largo un tren larguísimo cansadísimo sobre todo pude costearme un boleto económico entonces el asiento era muy cómodo en fin un viaje muy cansado y recuerdo que en un momento en una madrugada fueron como dos como dos no recuerdo exactamente pero si fue un largo viaje estoy hablando de 2005 hace un rato nos levantamos se detuvo el tren en una ciudad eran como las cinco y media seis de la mañana se detuvo nos permitieron bajar a estirar las piernas a comprar algo algún café y entonces me bajé en esta estación de tren en Port Vaux en la frontera de Francia y España me recuerdo estaba yo somnoliento desde luego me habían despertado había dormido mal y me habían desportado abruptamente entonces me bajé un poco de mal humor hacia frío era la madrugada había neblina recuerdo que yo vi a través de los grandes de canales de la estación de tren y vi un bosque e imaginé perderme en el bosque dejar que el tren se fuera y quedarme ahí como deambulando ahí en estos bosques en la frontera de Francia y de repente me compré un café y me senté levanto la vista y que encuentro una placa conmemorativa en la estación de tren de Port Bow que decía aquí se suicidó Walter Benjamin el 26 de septiembre de 1940 me sorprendió muchísimo saqué fotos de ese luego de la de la placa conmemorativa en fin les cuento todo esto porque para mí eso fue como como si el futuro hubiera dejado algunas migajas para que yo las recogiera la fascinación que después sentí por Walter Benjamin comenzó un poco ahí ahí no no ahí para mí Walter Benjamin era algo así como ese autor que uno oye tantas veces y todo que resulta antipático creo que puede suceder con ustedes era inmorticitado y yo no había entrado con tanta profundidad a sus textos a sus temas entonces el futuro dejó llegado migajas para que lo asociera ahí nació una obsesión una pasión muy profunda por esta altura en Walter Benjamin siempre está hablando de este tipo de encuentros iluminaciones profanas las llaman de repente algo te atraviesa de cabo a rabo sin que tú te des cuenta o bueno te das cuenta ya que estás fulminado ya que estás carbonizado pero mientras te atravesó aquello no lo sentiste te atravesó el sentido a mí me atravesó el sentido en la estación de fotocarril de Port Bow donde se suicidó Walter Benjamin el 26 de septiembre una imagen ahí termina esa anécdota una imagen constante que se halla en la obra de Walter Benjamin son sus referencias al ángel este ángel es una 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 acuarela debida a Paul Klee y Walter Benjamin compró esta acuarela en 1925 y la llevaba consigo a todas partes era parte de su apreciadísima colección y tiene muchas acepciones el ángel déjenme hacer alguna colección de ángeles los ángeles en Walter Benjamin tienen varias funciones una es el que yo llamaría el ángel agazapado pienso que los textos teóricos de Walter Benjamin son canciones de cuna están escritos para resarcir con pensamientos a los corazones ulcerados son canciones de cuidado como era rico en infortunios como era rico en ruina el ángel era un ángel protector todo ángel es terrible decía Rilke más o menos por las mismas épocas en las que Paul Klee pintó esta acuarela Rilke en su elegía de Duino tomó ángeles terrible y Walter Benjamin se enamoraba de ángeles de Asia Lassis a quien está dedicada las páginas de calle de dirección única que fue su amante y que también fue un ángel terrible para Benjamin de hecho para Asia Lassis está este fragmento que yo he memorizado desde hace mucho tiempo que aparece en calle de dirección única estás reunido con la mujer que amas vas hablando con ella varias semanas después o algunos meses cuando ya estás separado de ella recuerdas de que hablaban en aquella ocasión y ahora tienes ante ti ese tema banal superficial casi estridente y comprendes que ella inclinándose al tema por amor proyectaba sus sombras sobre él y la protegió para que actuando en idéntica forma con relieve viviera recogido el pensamiento y sus menores pliegues y rencones en cuanto estás solo como ahora el pensamiento está desamparado aplanado y sin sombra bajo la luz de tu conocimiento un fragmento de calle de dirección única es precisamente hacia lasis el ángel exterminador el ángel terrible a quien dedicó Walter Benjamin el calle de dirección única entonces tenemos dos hasta ahora un ángel protector el ángel que abraza el ángel terrible casi siempre en la vida de Walter Benjamin sus amantes está también el ángel yo diría térmico ¿por qué térmico? porque es el ángel que con su calor procura calorcito a las cosas que naturalmente se enfrían dice Walter Benjamin el hombre tiene que compensar con su calor la frialdad de las cosas para no quedarse congelado ¿se dan cuenta? las cosas se enfrían naturalmente ¿qué les da calorcito a las cosas? el pensamiento teórico piensen en esto laboratoristas es el pensamiento teórico el pensamiento que puede trascenderlo meramente teórico a través de la creación la que mantiene las cosas calentitas las cosas que naturalmente se enfrían hay otro el más importante para su vocación el ángel de la historia el ángel de la historia es creo yo un nuevo barajeo de las cartas de los sujetos históricos y de su teleología de su fin el objetivo el ángel de la historia es redimir lo vivo todo lo vivo es sagrado dice Walter Benjamin en su tesis 9 sobre el concepto de historia algo que seguramente ustedes ya han conocido ya han visitado en sus otras clases que dice así hay un cuadro de Cleo que se llama Angelus Novus en él vemos a un ángel que parece estar alejándose de algo mientras lo mira con fijeza tiene los ojos desorbitados la boca abierta y las alas desplegadas ese es el áspero ese es el aspecto que debe mostrar necesariamente el ángel de la historia su rostro está vuelto hacia el pasado donde se nos presenta una cadena de acontecimientos él no ve sino una sola y única catástrofe que no deja de amontonar ruinas sobre ruinas y las arroja a sus pies querría demorarse despertar a los muertos y repararlo destruido pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha aferrado a sus alas tan fuerte que ya no puede cerrarlas la tempestad lo empuja irresistiblemente hacia el futuro al cual da la espalda mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo esa tempestad es la que llamamos progreso esa es la tesis número nueve sobre el concepto distinto un ángel que es impulsado por los vientos el progreso la tempestad del progreso y es levantado por los aires como una basurilla como una bolsa de plástico que va al baiden de aquí para allá querría demorarse reparar algo de lo perdido está sometido a este a esta tempestad del progreso y creo que es uno de los primeros críticos del optimismo en el progreso de una crítica acerva Walter Benjamin en su tesis número nueve cada uno de los de las tesis por cierto Giorgio Agamben se ha atribuido a haber descubierto una última tesis producen pensamientos de los cuales eventualmente podremos hablar o ustedes hablarán en sus otras clases teóricas de la tira de materias de la carrera de historia de la práctica de filosofía y letras este ángel era parte de la colección personal de Walter Benjamin es una acuarela como les he comentado de Paul Klee su título es Angelus Nobus el ángel nuevo mide 31 centímetros por 24 es decir es muy pequeña como una hoja carta la compró en 29 creo que les había dicho 25 me dijo que es 29 en Munich en una exposición Bateronia Minera afectó a las exposiciones y compró esta acuarela ustedes me podrán decir muy justamente pues no que era no tenía ni un quinto pues claro no tenía ni un quinto porque se la pasaba comprando libros era un gran coleccionista de libros tenía una colección de libros para niños tenía una colección de libros escritos por infernos mentales tenía una colección de arte y cuando empezó la persecución tuvo que dejárselo primero a a su amigo pues desde luego Gershon Scholem después su colección una vez que se suicidó Bateronia pasó a Hannah Arendt y luego pasó a Rolf Tiedemann que fue su editor este esta pintura esta acuarela pasó de mano en mano tuvo una accidentada historia actualmente puede verse en Jerusalén ahí está el ángel y su aura ahí podemos poster poster narnos ante la acuarela aquí como la tenemos en reproducción este aquí como la tenemos en reproducción podemos hacer libros y escribir cosas eso es el arte de una época de reproducción de la época entonces bueno el ángel tiene muchas acepciones pero fíjense cómo y por eso se los leí la tesis número 9 es breguísima insisto no tenía la función de ser publicado tenía la función de ser compartido con sus amigos para después ser discutida con estos entonces aprovechando esta ramificación que se abre del conexionismo de Walter Benjamin en sus libros era un entusiasta de casi todas las novedades era algo así muy parecido a lo que después en México fue Carlos Monsiváis que tenía colección de muñequitos de revistas de tríticos de libros desde luego de juguetes etcétera Walter Benjamin también era un coleccionista acabado entusiasta de revistas entusiasta de la radio entusiasta del cine tiene formulaciones teóricas en torno a la fotografía al cine en radio pues él fue un autor un radioasta abrazó a las vanguardias artísticas cosa que casi nadie hizo o eras un artista o eras un teórico muy serio como Erwin Panofsky o como Avivarburg el iconólogo pero son pocos los teóricos que estaban realmente cerca de las vanguardias artísticas surrealismo balaísmo fue uno de los primeros lectores de Franz Kafka uno de sus primeros entusiastas fue entusiasta del teatro revolucionario de Bertolt Brecht me gustaría hacerles más comentarios acerca de este teatro en nuestra próxima próximo encuentro a través de Zoom de modo que era un coleccionista un gabinetista yo diría de artículos novísimos y lo fue desde la juventud y su colección fue bastante grande de modo que fue un gran dolor para él deshacerse de su colección encargársela a sus amigos cuando emprendió la huida debido a su condición de judío desde estudiante en la universidad de Berlín donde su compañero de andanzas y de salón de clases fue Gershaw Schole ya formulaba críticas al estado de la cultura al estado pedagógico que se llevaba a cabo en la universidad fue dirigente estudiantil y lo decía en sus asambleas de hecho en sus obras completas se encuentran textos de juventud en las que por ejemplo hay formulaciones textos que después leía en asambleas estudiantiles donde decía no queremos leer más a Kant si es que los maestros no pueden enseñarnos que de vivo hay en Kant no nos muestren a Kant sino nos muestren su viveza claro que es una tarea del estudiante mismo encontrar en qué vive Kant qué de su pensamiento está vivo pero desde luego aquí lo que formulaba era una crítica al estado de cosas pedagógicas de la universidad de Berlín del mismo modo en esta época de estudiante comienza sus andanzas de coleccionista su colección llega a ser enorme pero siempre tiene esta como modalidad del temperamento que tiene todo coleccionista los coleccionistas siempre están detrás de una pieza que falta una colección nunca está completa siempre hace falta una pieza y el coleccionista va detrás de ella por ejemplo y eso es parte de la universidad constante búsqueda 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 y eso lo hace un personaje fascinante ahora Walter Benjamin al vivir en búsqueda constante en inquietud constante coleccionista gran lector gran crítico él mismo era un gran poeta hay una serie de sonetos que no están traducidos al español un compañero de ustedes Emiliano Moreno me regaló en inglés una edición de sus sonetos cosa que agradezco muchísimo porque no se encuentran en español de modo que con esto quiero decirles que también era poeta es decir es un autor muy completo muy complejo también ustedes me dirían bueno ¿cuál era su sistema? ¿por qué nos dices todo esto? bueno la forma de trabajar de Walter Benjamin que para nosotros tiene mucha importancia era la siguiente desplegaba ante sus ojos ad óculos ante los ojos sus materiales materiales ¿qué quiero decir con esto? bitácoras papeles sueltos papeles donde consignaba pensamientos diversos citas diversos y entonces lo ponía todo ante sus ojos para irlos uniendo con un filísimo hilo de alianza con un filísimo hilo iba tejiendo sus referencias sus materiales pero sus materiales son la bitácora el fragmento copiado sus fichas de estudio de modo que yo he insistido que en sus procesos de trabajo ustedes lleven bitácoras lleven un archivo personal que después puedan jugar con él Walter Benjamin hablaba acerca del derecho de las cosas a ser utilizadas del mismo modo que el arte de la reproductibilidad técnica tiene el derecho a ser usado porque nos lo permite no impone el aura lo mismo ocurre con los materiales escriturales hay que usarlos todos y Walter Benjamin es eso precisamente está el luismo donde hay relaciones asociaciones insólitas asociaciones insólitas trabajaba con sus textos trabajaba con la lectura toda lectura es material de trabajo no hay lectura menor por eso quiero señalar el carácter tan multifacético de sus colecciones revistas radio juguetes etcétera todo tiene una importancia a la hora de la lectura y todo tiene una importancia a la hora del tejido a la hora de hilvanar el texto precisamente todo Walter Benjamin tiene importancia todo tiene peso aunque sea un un afiche un póster un un objeto mínimo todo tiene importancia acerquen a las páginas de calle de dirección única y se darán cuenta de esto lo mismo un objeto una bufanda un pañuelo que una tienda muy elegante en algún pasaje parecido todo tiene una importancia enorme todo es fundamental todo en el ámbito cotidiano resulta importante cotidianiza la teoría y teoriza lo cotidiano se trata como el mismo dice de que todo lo sensible nos escandalice estar como dispuestos a que todo nos haga sentido estar dispuesto a que todo nos haga sentido eso es pienso una de las características de la lectura de Benjamin Hannah Arendt ha señalado textos que le ha dedicado muy profundos ha señalado la cualidad de sus citas Benjamin cita todo el tiempo cita 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 todo el tiempo está trayendo los materiales de su estudio y que es la cita la cita decía el mismo es algo que como lo decía las citas son como salteadores de caminos que irrumpen armados y despojan al ocioso paseante la cita despoja de sus creencias al lector entonces la cita siempre es sorpresiva y Hannah en serio cuenta de esto de modo que dedica unas líneas de reflexión acerca de este carácter enrarecido atípico de las citas de Walter Benjamin por eso cuando leemos Walter Benjamin leemos un pantano de significaciones de relaciones por eso ha dado materiales a muchas disciplinas tanto a la filosofía como a la historia del arte a la teoría del arte a los historiadores con sus tesis sobre cosas de la historia a la fotografía al arte al teatro a la radio al cine en fin porque precisamente Walter Benjamin tiene esta cualidad inquieta y alguna vez les había dicho que el ensayo es el género que mejor se adhiene a la inquietud intelectual a aquellos que no se mantienen serenos conviene escribir un ensayo porque precisamente la sensación de este aleteo de mariposa que va de un tema a otro sin una aparente linealidad sino más bien un deseo de abarcar una amplia gama de referencias por último querría decir que Walter Benjamin es una especie de nómada intelectual que quiero decir con esto nómada intelectual es una un sintagma acuñado por Oswald Spengler en la decadencia de Occidente nómada intelectual es aquel que como dos que viven en la Ciudad de México apenas salen de la Ciudad de México ya se sienten como que no hay nada que hacer ya se aburren etcétera necesitan todo el tiempo del estímulo de la gran ciudad las luces el cine la recreación etcétera todo eso precisamente que se nos ha quitado por el confinamiento pues precisamente el nómada intelectual es su adicto y Walter Benjamin es como una especie de nómada intelectual cuando pienso en Walter Benjamin pienso en otros grandes citadinos como Woody Allen otro judío por cierto un citadino que no puede salir de Nueva York o de las grandes ciudades porque se siente muy neurotizado necesita todo el estímulo de los intelectuales son muy sofisticadas sus neurosis son muy sofisticadas y requieren de muchos estímulos de modo que Walter Benjamin es esto precisamente teóricos neuróticos necesitan los estímulos de la gran ciudad los cafés el cine el arte las exposiciones en fin con lo que quiero decirles que el ensayista lo es precisamente es un gran neurótico es alguien que necesita todo el tiempo estímulos busquen sus estímulos busquen aquello que los lleve a hacer un acicate de su curiosidad intelectual y háganlo como historiadores amateurs amadores de lo real que es un historiador sino un gran amante de las cosas humanas un gran especialista en los asuntos humanos como Walter Benjamin que lo era en sus búsquedas constantes de los materiales más heterodoxos de los materiales más de símbolos que ustedes puedan imaginar por eso es tan bello y complejo para terminar que ya estoy por encima de los 40 minutos y no quiero hacerlo tan poco más largo voy a decirles que hasta hace muy poco tiempo los textos que Walter Benjamin dedicó al Teatro del Aire a la radio hasta hace poco tiempo se publicaban en sus obras completas en textos misceláneos y no fue sino hasta que aparecieron investigadores benjaminianos que se publicó este texto el título Radio Benjamin es precisamente como dije al principio una antología de sus textos dedicados a la radio ensayos radiofónicos radiodramas algunas reflexiones de carácter teórico acerca de la función de la de la radio su tarea cultural y precisamente son textos dedicados a ser leídos presumiblemente por el mismo en radio radio berlín y en radio frankfurt no lo sabemos porque en esos tiempos años 20 también algunos años de la década del 30 era una radio en vivo completamente en vivo no había manera de grabar esos programas de modo que no lo sabemos no sabemos propiamente dicho si era él quien leía presumiblemente sí o eran otros locutores los que leían nuestros textos lo que es muy importante es que esto Walter Benjamin muestra que hay una escritura liberada por así decirlo de los requerimientos del rigor teórico Walter Benjamin solía utilizar una forma liberadora de escritura para sus ensayos radiofónicos en que consistía esta forma liberada en que leí dictaba sus textos algo alguna idea lo dictaba leía lo dictado y con base en lo dictado y capturado trabajaba su texto de modo que ya el texto poseía una cualidad de oralidad que venía muy bien para la radio es una técnica que ustedes pueden utilizar grabarse improvisar algo grabarlo capturarlo después y trabajar lo capturado como texto ahora sí claro poniendo más atención en la sintaxis en la continuidad cuidando otros datos los datos la información más rigurosa que no pueden perder en fin creo que es un acto liberador en la metodología de escritura un método de escritura yo mismo lo he practicado y creo que viene muy bien ya tiene esta cualidad de voz de algo platicado de algo claro viene de un especialista de alguien que ha estudiado pero tiene esta cualidad más platicada sabemos algo en la medida en que lo sabemos explicar decía Novalis en el romanticismo alemán siglo XVIII finales del siglo XVIII principios del siglo XIX sabemos algo en la medida en que sabemos explicar es decir hay un rasero de comunicabilidad en nuestros conocimientos y claro aquí ustedes pueden decir ah entonces el poeta no sabe nada cuando se acerca a los límites de la inefabilidad lo que pienso es que por lo menos en el ámbito de nuestras reflexiones que es la irradiación de los conocimientos históricos o filosóficos pues precisamente el rasero sí es la transmisibilidad entonces sabemos algo en la medida que sabemos expresar y una buena manera de expresar es a través de funciones liberadoras de la palabra y este método de Walter Benjamin creo que puede serles altamente útil y muy agradable también de desarrollar termino esta séptima video charla del laboratorio de medios humanidades en su versión extraordinaria recordando lo que decía Walter Benjamin en un radiodrama de título que leían los alemanes cuando sus clásicos escribían dice un personaje en este radioteatro el conocimiento sin humor acaba conduciendo al oscurantismo el dogmatismo el dogmatismo el dogmatismo el conocimiento sin humor requiere de una dosis de humor no me refiero a un chistoreto requiere habilidad genio talento capacidad para trasladarnos capacidad para trasladar lo que sabemos a otros es parte de nuestras búsquedas la irradiación del conocimiento bueno sean felices nos despedimos manquito que ya desperté ya se molestó ya exige cariño y yo esta tarde y nos vemos pronto chau